Hoy vamos a hacer un rápido video para aprender cómo hacer staking con Solana. Entonces, obviamente lo primero que uno tiene que tener para poder realizar el staking es bajar el app de Phantom, Phantom App. Creo que está disponible como desktop, aplicación de desktop. El demo yo lo voy a hacer con la aplicación de desktop. También está disponible para iOS y Chrome y el browser de Brave. Brave es bastante bueno por todos sus protocolos de seguridad. Entonces, rápidamente, ¿qué quiere decir hacer staking? Staking es básicamente un proceso donde yo delego mis Solanas a un validador para que estos puedan entonces hacer el consenso o, mejor dicho, puedan procesar las transacciones o puedan emitir sus votos donde ellos son capaces de demostrar lo que es conocido como Proof of Stake. Una de las cosas muy importantes que hay que entender es que cuando uno está haciendo staking con un validador, uno no está entregando sus palabras semillas. Uno simplemente está haciendo una delegación. Entonces, no quiere decir que simplemente se van con los Solanas prestados de uno, sino que uno es el que simplemente los delega para que ellos puedan tener más votos y entonces así poder llegar a ese consenso de votos que los hace confiables y entonces procesar las transacciones de todas las transacciones que están ocurriendo en Solana. Y eso, pues, en síntesis es Proof of Stake. En este momento, a la fecha de hoy, hay unos 1,693 validadores. Aquí los pueden ver concentrados en el mapa. No se preocupen, todos estos links van a estar compartidos en la sección de descripciones. Como dato curioso, en algunos días o una semana yo tenía staking en uno que se llama Everstake, pero con todo esto que ha pasado con Rusia y Ucrania, pues, entonces opté por retirarlo ahí. Algo, pues, que fue bastante sencillo. Una de las cosas que hay que entender es la mecánica del staking. Entonces, esto siempre ocurre por épocas y las épocas pueden tardar dos días. Eso quiere decir que se puede tardar uno, dos días en ver la acumulación del dinero y, pues, que uno va ganando según el interés que ellos están pagando, que es Annual Percentage Yield, que es un interés anual. Y también se puede tardar dos días en desactivar si uno requiere el Solana. Entonces, pues, nuevamente, aquí lo que estamos haciendo es simplemente delegando unos Solanas iniciales que podemos tener para ganar una mensualidad. Pues, inclusive, pues, esto según las épocas, pues, le puede estar uno pagando cada dos o tres días y ellos mismos van utilizando esa generación y lo utilizan compuestamente para uno generar un monto más grande. Una cosa que es bien importante es que Solana, al principio, cuando había menos validadores, pues, los montos eran más altos. Yo creo que llegué a estar en 8 o 10 por ciento, pero cada vez se está reduciendo lo que pagan anualmente. En este momento, el rango va desde 5 hasta 7 por ciento. Entonces, ahora sí, entremos en materia y miremos. Ah, bueno, entremos en materia y miremos cómo es que hago, entonces, el setup para hacer Staking. Entonces, aquí tengo ya 11 Solanas. Vamos a hacer un demo. Lo vamos a hacer en tiempo real. Si Solana está en lento, entonces, ahí me disculpan. Pero, básicamente, voy a escoger unos validadores que ya tengo seleccionados. Se llaman CryptoStraps, JStaking y Shadow y Supercoder. Ahora les cuento por qué Shadow y Supercoder. Y esta página nos ayuda a escoger cuáles son los validadores que más nos pueden convenir. Bueno, normalmente, yo opto por los que me cobran cero comisión. Aquí, este está cobrando 7 por ciento. Entonces, quiere decir que uno va a obtener menos Solana, pero también hay unos que son más estables, más confiables. Y hay diferentes características, pero si quieren darle un análisis más profundo, esta página la comparto en las descripciones. Y aquí pueden, digamos que buscar a mayor profundidad cómo lo hacen. Entonces, me devuelvo nuevamente a la parte de Staking y entonces lo hago así. Entonces, como les digo, tengo 11 Solanas. Esto es simplemente recomendaciones personales. Ustedes pueden decidir cómo hacerlo. Aquí busco o escribo CryptoStraps, que es el que me gusta a mí. Entonces, cero fee. Y entonces, lo que voy a hacer es que voy a, como tenía 11, esta es una estrategia que me gusta a mí simplemente para ver cuál validador es el más rentable. Entonces, los parto, en el día que comienzo, los parto en Solanas iguales. Para simplemente, en días siguientes, verificar si hay uno que esté dando más. Y si ese es el caso, pues entonces lo cancelo y lo paso. Ahora, muy importante. No importa que al principio digan cero. Ellos pueden ir subiendo los montos de comisión. No es algo que esté escrito como en piedra. O sea, simplemente ellos pueden decidir variar. Entonces, eso es algo que uno tiene que estar muy consciente. El otro que iba a entrarle es JStaking. Nuevamente, entro aquí. Para activar en otro, StakesAll. JStaking. También voy a poner otros tres. Si ustedes vieron, este tenía como tres. Este tiene 320 mil. Y el otro era mucho más pequeño y tenía 20 mil. Pero lo que me permite hacer entonces nuevamente es que si lo hago todos comenzando el mismo día, entonces me da una visual muy fácil para entender cuál es el que más rentabilidad me puede dar. Recuerden, es entre el 5 y el 7% anual en este momento. En eso oscila. Después de que termine de delegar este, entonces voy a hacer uno que me gusta mucho. Pero este es porque en otro video, y aquí dejo el link, porque me gusta tanto Shadow. Entonces aquí voy a delegar, este se llama Shadow Supercoder. Los mismos creadores de, este sí tiene comisión, comisión del 5%, pero a mí me gusta contribuir a este validador simplemente porque tengo otras apuestas en el token de Shadow. Dejo el link arriba para que le den una mirada de cómo conseguir Shadow. Shadow y entender un poquito la mecánica de cómo eso ocurre. Entonces ya una vez los tres me quedan listos, se va a tardar unos 2, 3 días según el periodo. Ellos lo llaman la época para que todo quede entonces activado. Entonces ahí me quedaron listos. Entonces dice activando. Y cuando ya estén activados, simplemente voy a ver en numeritos verdes lo que está produciendo cada uno. Entonces empezaron los tres en el mismo monto. Entonces voy a tener una muy buena visual de cuánto está generando. Y si quisiera agregar, porque tengo más solanas en la billetera, simplemente procedo con meterme aquí, darle a clic en Stakes All y así lo podría ver. Ahora, la alternativa sería entonces irse para la billetera de Exodus. A mí me gusta mucho Exodus porque primero que todo tiene una interfase muy fácil de visualizar, tanto en móvil como en desktop y porque nos facilita bastante la matemática. Entonces aquí tengo un Solana, simplemente pues desde hace mucho. Ellos es muy importante, utilizan Everstake como validador. Pero lo mejor es que para los que nos da pereza de pronto hacer matemáticas. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, tengo 2,500 Solanas y está al 6% el reward rate anualmente, entonces 2,500 en dos años me generarían 304. Entonces Exodus es una buena alternativa para el que quiera también tener una visual de matemáticas o simplemente quiera ver pues cuánto va ganando. Entonces aquí yo tenía uno o tengo uno y entonces he ganado punto 49. Entonces ya saben, cualquier pregunta en la zona de comentarios.